Música Música Sábado de la 23ª Semana del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Lucas. Música Capítulo 6, versículo 43 al 49. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, no hay árbol sano que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni vendimian racimos de los espinos. Música El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón sacia el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. ¿Por qué me llaman señor, señor, y no hacen lo que les digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra. Les voy a decir a quien se parece. Se parece a uno que edifica una casa, cavó y puso los cimientos sobre la roca. Vino una creciente, arremetió el río contra aquella casa, y pudo tambalearla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó, desplomándose. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En consonancia con la sección anterior, el discípulo está llamado a vivir una vida radicalmente comprometida con la propuesta de Jesús. A través de la serie de comparaciones, Jesús hace ver que en su seguimiento, la mediocridad y la falta de autocrítica, constituye el principal obstáculo para la instauración real y efectiva del reino. Jesús les advierte a sus discípulos sobre la necesidad de ser coherentes en la vida. Que no bastan las palabras para ser sus seguidores. Que lo que cuenta son las acciones y no las palabras solas. Jesús les dice, no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. El criterio fundamental desde donde se debe disanir la vida de un cristiano, será sobre todo sus frutos. Porque cada árbol se le conoce por sus frutos. La calidad del fruto depende de la calidad del árbol. Lo mismo sucede con nuestra vida. Si está unida a Jesús y a su Evangelio, entonces dará frutos buenos. El que tiene a Dios en su corazón, no lo puede ocultar, pues se transparente inmediatamente. Y el que no lo tiene, no puede fingir. Que lo tiene, pues no lo ve. Con mucha facilidad, desde los tiempos primitivos hasta hoy, se proclama a Jesús como Señor, Señor. Pero sin ningún compromiso, ni siquiera con el mínimo de sensibilidad con sus exigencias. La segunda unidad del relato, presenta una pequeña parábola cuyo mensaje es claro y directo. Poner en práctica las palabras de Jesús es el mejor criterio para distinguir al verdadero del falso discípulo. La parábola está construida sobre la imagen de dos hombres que construyen su casa. Uno la cimentó sobre la roca y el otro la construyó sobre la tierra sin cimientos. Los dos hombres son discípulos de Jesús. Los dos han escuchado sus palabras, pero solo uno lo ha puesto en práctica. La parábola nos invita a escuchar la palabra, pero sobre todo a hacer de esa palabra acciones concretas en nuestra vida. Para ser buen cristiano, hace falta dar tres pasos. Primero, tener un encuentro con Cristo. Segundo, tener una actitud de escucha atenta a sus palabras. Y en tercer lugar, llevarlo a la vida, a la práctica, haciendo de ella la meta de nuestro comportamiento. Al final, no cuentan las palabras, sino las obras hechas por amor. Fe, renuncia y compromiso son tres actitudes que tienen que revelar la fe del discípulo. Hoy necesitamos asegurar una buena alimentación del alma, leer y meditar la palabra de Dios. Y así saldrá de nuestra boca palabras que manifiesten nuestra identidad cristiana. Necesitamos, en segundo lugar, ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios, pero llevándolo a las obras. Si hacemos estas dos cosas, seguramente que nuestra vida crecerá inmensamente y seremos con facilidad reconocidos como testigos de Jesucristo. La fe se alimenta con la escucha de la palabra de Dios. Y luego, ponerla en práctica en la voluntad divina. Preguntémonos, nos acercamos a Jesús a escuchar sus palabras. Sus palabras, las ponemos en práctica en nuestra vida y en nuestro trabajo. Jesús nos dice que nuestra vida es sólida si nos acercamos a Él, si lo escuchamos y si la ponemos por obra lo que Él dice. Que el Señor nos bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.